Pues lo que decía acerca de cuando yo me refería que si está ahí es porque el pueblo así lo quiso yo quiero aclarar algo, por ejemplo cuando me decías que hacer cuando se perpetúa en el poder si se supone que teníamos derecho a un voto y entonces reelegí mucha gente no está de acuerdo entonces lo que él decía, que esté ahí no quiere decir que el pueblo lo quiera pero entonces está ahí por la gente que está comprometida a votar a ejercer su derecho